Aquí comienza Juntos con el Alcalde. Información, actualidad, servicio social y diálogo ciudadano. Porque Juntos con el Alcalde sabemos que en Río Negro avanzamos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Juntos con el Alcalde, el programa institucional de la Administración Municipal de Río Negro. Juntos avanzamos más. Yo soy Triden Vallejo y los estaré acompañando durante esta mañana. Bueno, y para iniciarles recordamos que desde el lunes ha cambiado el ingreso y la salida al municipio de Río Negro para aquellas personas que lo hacen por la autopista Medellín-Bogotá. A propósito, nos habla de ese tema Duberney Pérez, subsecretario de Movilidad de Río Negro. Recordamos que en la actualidad se está construyendo nueva infraestructura vial contenida en el plan vial del municipio de Río Negro, de motivo por el cual se están iniciando obras de ampliación de la doble calzada en el tramo conocido como Belén Fiscalía. Y para la ejecución de este importante trayecto hemos realizado unos cambios de movilidad al ingreso y el egreso del municipio de Río Negro. Así pues, en el tramo Belén Fiscalía se hará cierre de uno de los dos carriles actuales, dejando solamente uno en operación. Razón por la cual los que las personas con sus vehículos que van a salir del municipio lo deberán hacer en ese sentido, Belén Fiscalía. Y los que vayan a ingresar a nuestro municipio por la parte de la autopista Medellín-Bogotá lo deberán hacer por la vía El Trambía. Ustedes, los rionegreros, son nuestra razón de ser. Juntos con el alcalde. Y mucha atención porque habrá suspensión eléctrica en una parte del municipio de Río Negro. A propósito, nos habla Juan Valencia sobre esta suspensión. Él es subsecretario de Equipamiento Público del municipio de Río Negro. Por motivos de trabajos que actualmente ejecutamos en el tramo 50, en el sector del comando, el porvenir, tendremos suspensión del servicio de energía el jueves 24 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La suspensión obedece a un traslado de redes que está coordinado con la empresa prestadora de servicios, con EPM, y tendrá suspensiones en los barrios La Mota, el Centro Comercial Río del Este, Los Cristales, el comando de policía del porvenir. Agradecemos a la comunidad la paciencia que ha tenido con estas intervenciones. Como pueden ver, estamos ya muy adelante en estas obras y estamos trabajando precisamente para mejorar la movilidad del sector. En Río Negro, juntos avanzamos más. Gracias por continuar en Juntos con el Alcalde y les contamos que la Secretaría de Hábitat, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y el programa Mejor Agro de Cornare, le entregan a diferentes operadores varios sistemas de compostaje. A propósito de esto, nos habla a Ley de Incapia, Subsecretaria de Servicios Públicos del municipio. En conjunto con Cornare y la Gobernación de Antioquia, han venido donando esfuerzos para aumentar las toneladas y procesar el material orgánico generado en nuestro municipio. Inicialmente, se aprovecharán las toneladas de material vegetal proveniente de la poda de árboles y corteses en áreas públicas. Se trabajarán en conjunto con las empresas Cinesco, Aseo Global y OPS Chipre, a las cuales se les hizo entrega de unos equipos para trabajar por medio de compostaje modular activo. En Río Negro, estamos juntos con el Alcalde. Finalmente, les contamos que Río Negro participa en un modelo de medición de ciudades inteligentes y sus habitantes son los protagonistas. A propósito, nos habla Manuel Naranjo, gerente de Río Negro, Ciudad Inteligente e Innovadora. Río Negro, Inteligente e Innovadora es un sello estratégico de nuestra ciudad que viene del Plan de Desarrollo Río Negro Juntos Avanzamos Más. Se trata de un ejercicio de planificación y de construcción y ejecución de largo plazo para que precisamente las obras trascienden el periodo de gobierno. Con base en eso, fuimos seleccionados por el Ministerio TIC para, dentro de 60 ciudades al interior del país, realizar un ejercicio de valoración en tres dimensiones, una de ellas el escenario de capacidades, otro el escenario de percepción y otro el escenario de resultados. Sigamos juntos con el alcalde para conocer por qué en Río Negro avanzamos más. Te esperamos de lunes a jueves a las 6 y 20 de la mañana por Oriente Estéreo. Visita la página web y redes sociales de la Alcaldía de Río Negro, donde también estamos juntos con el alcalde. Muchas gracias a todos por estar conectados, como siempre, juntos con el alcalde, programa institucional de la Administración Municipal de Río Negro. Juntos avanzamos más. Mañana nos escuchamos nuevamente. Chao, chao. Que tengan un excelente y productivo día.